El juez decreta nulidad de actuaciones en el caso del atropello en la UVA 30 en febrero de 2016 de dos ciclistas por parte de un camionero. La decisión se toma porque el acusado no tuvo abogado durante las testificales. En Simancas no saben nada de la reforma de la autovía A62, no saben si se va a hacer la obra ni cómo se haría. El ayuntamiento se queja de que han preguntado por carta hasta en dos ocasiones al secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio y no han obtenido respuesta. Le pido que se ponga las pilas a Javier Izquierdo, le pido que atienda al proyecto tan importante para Simancas, pero sobre todo que atienda y explique en Simancas el proyecto y la inversión que se quiere hacer. Desde el barrio Belén de Valladolid piden mejoras en diferentes zonas como en la Plaza de las Nieves o en el Parque del Tomillo. Hoy se las han expuesto al equipo de gobierno del Ayuntamiento de la Capital que se ha comprometido a tener en cuenta las peticiones. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este miércoles se celebra la Gala del Comercio de Valladolid. 22 establecimientos mostrarán las novedades de cara a la temporada de otoño e invierno. La gala se celebra en el Teatro Calderón, pero podrán seguirla desde casa un día después, el jueves día 27. Es un importante escaparate para el comercio en el que además se entregan premios. Este año será el Real Valladolid el destinatario de ese premio escaparate y recibirá este premio, esta escultura conmemorativa. Y después hay otros premios que son también tradicionales como el de Ópticas Alcañiz a una larga trayectoria de muchos años, de muchos años ya en el comercio de Valladolid. Y estas son algunas de las obras que se verán en el Lava esta nueva temporada que está a punto de comenzar. 25 espectáculos para adultos y 19 para niños, entre las que hay obras premiadas, premiadas, de vanguardia y también presencia local. El juez de lo penal número 3 ha decretado nulidad de actuaciones en el caso del atropello de los dos ciclistas por parte de un camionero en la ronda exterior de Valladolid en febrero de 2016. Uno de ellos falleció y el otro quedó gravemente herido. El juez entiende que el camionero no ha tenido las garantías suficientes para poder defenderse porque durante la fase de instrucción no tuvo abogado. Esto supone un nuevo retraso en el procedimiento que podría alargarse más de un año. Es lo que tenían los familiares de los ciclistas que pedían hace tan solo cuatro días cuando se suspendió por segunda vez el juicio que la justicia fuera más eficiente para no alargar más el proceso. Familiares y amigos se han despedido hoy de Francisco Javier, más conocido como Eli, la persona que murió este fin de semana, víctima de una agresión sufrida el pasado mes de agosto en las inmediaciones del centro comercial Valsur. El Observatorio contra la LGBTfobia ya ha anunciado que se personará como acusación particular contra el joven de 15 años que horas después de la agresión se presentó en la comisaría admitiendo ser el autor de la paliza. El próximo 20 de octubre hay convocada una manifestación en la Plaza Mayor de Valladolid de repulsa por lo ocurrido. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid se ha reunido esta tarde con los vecinos del barrio Belén, una zona envejecida para la que reclaman mejoras. Piden inversiones para reparar espacios y mejorar por ejemplo la Plaza de las Nieves o el Parque del Tomillo. Desde el consistorio se han comprometido a tomar nota de sus reivindicaciones. En la Plaza de las Nieves por ejemplo hay mucho cemento ya y antes eran chicos pequeños jugaban y eso ya no tiene opción. Los bancos son bajos, incómodos, en fin, queremos ir poco a poco dándole otra adaptación a la nueva situación de la gente. El tomillo es un pulmón que para nosotros, para Pilarica y los Santos Pilarica igual, porque mucho cerró las contiendas, millones y millones y aquí no llegan ni las migajas. La Plaza de las Nieves la verdad es que lleva tiempo parcheándose y es una plaza un pelín dura para el disfrute de los vecinos. Es una plaza muy de cemento y probablemente lo que están planteando sea que hagamos alguna actuación para hacerla un poco más habitable. Hoy se ha firmado el contrato de seguridad y salud de las obras del aparcamiento subterráneo de la Plaza Mayor de la capital. El alcalde asegura que todo marcha según lo previsto y que parte de las obras comenzarán este mes. En principio lo más probable es que el lunes después del puente de octubre de la Inmaculada lo más probable es que ese día se cierre el parking. No obstante, en este mes se van a empezar ya a hacer obras, se van a empezar a hacer cosas. Lo que pasa es que vamos a intentar que sean solo en la calle Jesús y vamos a intentar que la salida del parking se haga por calle Pasión mientras se hace, se comete esa primera parte de algunas obras, prospecciones que tienen que hacer en la calle Jesús para temas de servicios, para tema arqueológico de la iglesia de Jesús. Esta es la autovía A62 a su paso por Simancas. Como ven, divide por completo el municipio. Por eso aquí llevan tanto tiempo pidiendo una solución que arregle esta división. Con el cambio del gobierno a nivel nacional desde el Ayuntamiento de Simancas, temen que este proyecto no se lleve a cabo. Dicen que han escrito hasta dos veces al Ministerio de Fomento y no han obtenido respuesta. El alcalde de Simancas ya no es tan optimista como era con la reforma de la autovía A62 a su paso por el municipio. Asegura que la llegada de Pedro Sánchez al gobierno nacional y los cambios producidos en el Ministerio de Fomento han sembrado muchas dudas en 25 obras importantes del país que se iban a financiar con fondos del plan Juncker, entre ellas esta de Simancas. Han intentado dos veces que el vallisoletano Javier Izquierdo, alto cargo del Ministerio de Fomento, les explique si se va a hacer la obra y cómo, pero no les responde. Ni en junio ni en septiembre, que hemos reiterado en otra nueva carta, hemos sido atendidos todavía por Javier Izquierdo. Le pido que se ponga las pilas a Javier Izquierdo. Le pido que atienda al proyecto tan importante para Simancas, pero sobre todo que atienda y explique en Simancas el proyecto y la inversión que se quiere hacer. Con el cambio de gobierno el proyecto estaba en fase de redacción, pero faltaba saber cómo se iba a concretar el nuevo trazado y qué pasaría con una nueva plaza que se iba a construir sobre un tramo soterrado de la autovía. Pasa el tiempo y en Simancas no saben cómo va a quedar la obra. Es que no conocemos el resultado final del proyecto. Técnicamente nosotros no tenemos ninguna duda, ni del equipo redactor ni por supuesto de los técnicos del Ministerio. Lo que no sabemos o no comprendemos entonces es que si no hay nada que ocultar, por qué no se viene a explicar. Estaba previsto que el proyecto se entregara al gobierno en verano, pero en Simancas no saben si se ha hecho o no. No entienden por qué Javier Izquierdo atendió en Madrid al alcalde socialista de Tordesillas hace varias semanas para solucionar un problema del puente histórico de esa localidad y al Ayuntamiento de Simancas no le ha respondido ninguna de las dos cartas enviadas con una obra más costosa y de más impacto social. Seis personas han sido despedidas de la empresa Philips Sindal en Valladolid. Los sindicatos anunciaron que llevarán a cabo movilizaciones desde UGT. Hoy han afirmado que están intentando averiguar por qué la empresa ha tomado esta decisión. Aquí en Valladolid estamos viendo exactamente si puede llegar a revertirse o si la empresa como tal ante la acción que ha hecho no es reversible y es más, mucho peor si va a seguir con este praxis de despidos. No hay el tema de ningún disciplinario, ustedes al final estamos observando también con ellos internamente el por qué han dado el paso. No es lo mismo que un despido sea escrito en el que te digan despido objetivo o despido disciplinario, sino ver exactamente el peso de por qué Philips ha dado un paso con seis despidos. Y los médicos de área de Castilla y León también anuncian movilizaciones a partir del 15 de octubre si la Junta de Castilla y León no les escucha. Dicen que en julio la Consejería de Sanidad se comprometió a estudiar sus peticiones pero no han recibido respuesta y se les está acabando la paciencia. Desde este sector se quejan de jornadas de 245 horas en unos casos y en otros por debajo de las horas mínimas y hablan de penosas condiciones de trabajo. Hoy es el Día Mundial de la Investigación en Cáncer y por eso en el Hospital Río Ortega de Valladolid han recogido firmas para pedir que no se deje de investigar esta enfermedad. El objetivo que se fijan es que en el año 2030 el porcentaje de supervivencia sea del 70% ahora está en el 53%. Luchar y pretender que en España no ocurran las previsiones que se elevan ahora mismo a que en 2030 si no hiciéramos nada hasta ese momento cada dos segundos moriría una persona de cáncer en el mundo. Este fin de semana tal y como viene sucediendo desde hace 11 años Traspinedo celebra su feria de la gastronomía. Para esta edición han elaborado un completo programa en el que las actividades con niños tienen especial protagonismo. Talleres demostrativos, paseos a caballo o una exposición de legos componen la oferta. Con el de este fin de semana serán 12 años celebrando la feria El Sabor de la Tierra. Siempre el último de septiembre es para Traspinedo una cita irrenunciable para poner en valor uno de los productos gastronómicos que le da fama, el pincho de lechazo. Participan seis restaurantes. Cada uno de los mesones participantes ha confeccionado un menú especial para estas jornadas que lógicamente tiene como el plato estrella el pincho de lechazo a la brasa y que se podrá degustar por el módico precio de 27 euros. Y también habrá tiempo para la artesanía. Habrá talleres demostrativos, otros participativos destinados sobre todo a los más pequeños. Precisamente pensando en ello se ha montado por primera vez una curiosa exposición sobre legos. En total habrá 150. Vamos a tener hasta noviembre. Está en el salón del ayuntamiento. Es una exposición muy bonita. Es de un vecino del pueblo del lado de Santibáñez. Y bueno, lo vamos a tener bastante tiempo porque es costosa montarla. Y se podrá visitar entre semana por la mañana y los fines de semana en horario de mañana y tarde. Exposición de aves rapaces, de aperos de labranza, un espectáculo nocturno de fuego, una queimada con conjuro o paseos a caballo. Y en todos los establecimientos en paralelo se celebrará al mismo tiempo un concurso popular de tapas. Darle ritmo al comercio. Ese es el objetivo de la decimoquinta gala del comercio de Valladolid que se celebra este miércoles 26 de septiembre en el Teatro Calderón. Mil personas podrán asistir a los desfiles de las colecciones de otoño e invierno de 22 establecimientos de la capital. Norma Duval será la madrina de este evento que, por cierto, se podrá ver a través de la 8 Valladolid el jueves 27 a partir de las 9 y media de la noche. Bajo el lema darle ritmo al comercio se celebrará la decimoquinta edición de la gala del comercio que organizan FECOSPA y el Ayuntamiento de Valladolid. 22 establecimientos de la capital participarán presentando sus colecciones sobre la pasarela del Teatro Calderón el miércoles 26 de septiembre. Queremos mostrar una imagen moderna y actual de las tiendas de la ciudad y presentar las nuevas tendencias de la temporada otoño-invierno. Se ampliará la estructura de su escenario para dar cabida a más de 15 metros de pasarela y para la presentación del nuevo modelo Jaguar I-Pace. La vedette y presentadora Norma Duval será la madrina de este evento. Las mil personas que acudirán podrán disfrutar además de distintas actuaciones musicales y de baile y se entregarán dos galardones, el decimoquinto premio Escaparate y el primer premio Trayectoria Profesional. Este año será el Real Valladolid el destinatario de ese premio Escaparate. Otros premios que son también tradicionales como el de Ópticas Alcañiz a una larga trayectoria de muchos años ya en el comercio de Valladolid. Dentro de las estrategias de innovación para el sector, los comercios que participan en el evento se incluyen en la plataforma de redes sociales Valladolid de Moda. Estos comercios, esa moda, posiblemente puedan vender en Internet. Algo que aseguran debe ser un complemento sin perder su esencia de cercanía con el cliente. La gala podrá verse a través de la 8 Valladolid el jueves 27 de septiembre a partir de las nueve y media de la noche. Celtas Cortos y Azarteatro preparan un nuevo proyecto conjunto que verá la luz en febrero. Es un concierto teatralizado y es uno de los montajes programados para la nueva temporada del Lava que se ha dado a conocer hoy. Durante los próximos ocho meses en el escenario del Laboratorio de las Artes de Valladolid se verán 25 espectáculos para adultos y 19 para niños que combinan diferentes estilos y artes escénicas. Cuatro premios Max y tres premios FETEN se verán en el escenario del Laboratorio de las Artes de Valladolid esta temporada, vanguardia investigación y aires contemporáneos. 25 compañías mostrarán sus montajes al público adulto. Desde primera división traer compañías como Israel Galván, como la Veronal o traer el espectáculo La Tata Mala. Esto unirlo con espectáculos que en un futuro van a ser igual de importantes. Como es el circo lírico, como es la tristeza de los ogros y como fundamentalmente las duarnas. No lo perdáis porque es un espectáculo impresionante sobre cuatro chicas argentinas que hacen un trabajo sobre la opresión sexual de la mujer. Las melodías de FETEN FETEN son la presencia vallisoletana de la programación junto con el nuevo proyecto conjunto de Celtas Cortos de Azar Teatro. Un concierto teatralizado titulado Si el mundo está en tus manos. También los niños disfrutarán de compañías vallisoletanas. Para ellos, en este escenario se verán 19 montajes. Temas muy variados, inclusión social, de hecho vamos a tener un espectáculo el día 23 de diciembre con una actriz sorda. La igualdad de género, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, los miedos, el dinero, la familia. Las entradas para las obras de adultos cuestan entre 10 y 17 euros y para infantil y familiar 5,50 euros. Hay tres tipos de abonos y también tarifas especiales. Repasamos ahora lo más importante de este primer lunes de otoño en Valladolid. Esto es lo más destacado de hoy, contado en un minuto. El Ayuntamiento de Simancas demanda explicaciones sobre el estado del proyecto de la reforma de la autovía A62 a su paso por la localidad. Se quejan de que desde el Ministerio los ignora. El juez decreta anulidad de actuaciones en el caso de los dos ciclistas atropellados por un camión en la VA-30 en febrero de 2016. La causa volverá al juzgado de instrucción y el procedimiento podría retrasarse más de un año. Traspinedo celebra este fin de semana su feria El Sabor de la Tierra, gastronomía, artesanía y muchas actividades para niños componen el programa. El Teatro Calderón acogerá la Gala del Comercio este miércoles día 26, en el que 22 establecimientos mostrarán las novedades de esta temporada. Se podrá ver por la 8 Valladolid un día después. Cuatro premios más y tres FETEN se verán en el Lava esta nueva temporada que está a punto de comenzar. Hay vanguardia, compañías locales y variedad de artes escénicas. Ronaldo será uno de los embajadores del Museo de Vino de Valladolid. La Diputación de Valladolid acaba de dar a conocer a sus alcaides y el nuevo propietario del Real Valladolid es uno de ellos. También hay otras dos personas del mundo del vino y también para promocionar nuestra provincia mañana se presenta una nueva ruta turística. Se denomina de Jeromín a San Juan de Austria y mañana les contamos en qué consiste. Ahora les dejamos con el tiempo y los deportes. Feliz noche.